Hola loves, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy muy bien El año pasado me quedé con las... Dios, que está horrible, vengo ahora El año pasado me quedé con las ganas de grabaros este vídeo y no sé por qué, pues me ha dado Es miércoles, no sé si me dará tiempo a subirlo hoy, pero bueno, me apetecía daros unas cuantas ideas Porque yo adoro la Navidad, aparte de recibir, obviamente, me gusta mucho también regalar Tengo una bolsa llena ahí con regalos, todavía estoy con regalos Y eso, que me parece que soy muy buena, siempre me lo dicen Así que espero daros unas cuantas ideas, algunas son más originales, otras menos Por si no me conocéis, soy Israquel, subí todos los martes, perdón, los sábados, muchos miércoles Y nada, podéis suscribiros por ahí abajo y por aquí van a estar mis redes sociales Donde podéis echarme un vistazo Bueno, los he dividido en estas 10 categorías de aquí, ¿vale? Para que si queréis os vayáis directamente a una, voy a dejar los minutos ahí abajo Por si queréis iros directamente a una Voy a poneros algunos links también de cosas que haya encontrado yo en la descripción Vamos a empezar porque va a ser un vídeo largo Tenéis más de 10 ideas y todas por menos de 100 euros Las hay que mucho menos o las hay que rozan los 100 euros O las hay que dependiendo de tú y de cómo quieras que sea de bueno Pues van a estar en un rango Vale, vamos a empezar por mi categoría favorita que es la personalizada Si quieres darle algo con fotos a esa persona o si quieres que sea más como para él Os voy a dejar abajo la aplicación que yo utilizo Yo utilizo LaGalab para todo, se pide desde el móvil, es muy fácil Y yo este año he pensado en regalar imanes con fotos Tenéis de diferentes formas, desde corazón hasta cuadradas o fotos polaroid Luego un álbum hecho por ti o comprado de cero Os voy a dejar en la cajita de información este álbum de aquí Que básicamente imprimes las fotos y luego escribes con rotuladores metalizados Y es como más personalizado O simplemente pues ir a una aplicación de estas y hacerlo de cero como ya impreso Un marco de fotos que le quitas el cristal, le pones unas cuerdas por fuera Y con pincitas vas poniendo fotos de ti y la persona Y luego también está esta idea de aquí que se la regalamos a una amiga Y os voy a dejar abajo la página porque ahora mismo no me la sé Ahora vamos con una persona founder de lo que sea Puede ser founder de Juego de Tronos, de los Juegos del Hombre o de LOL Lo primero, un disco o vinilo Si fuera para mí hay una recuperación en el FNAC como de todos los discos del canto del loco Que te vienen como en una cosa grande Y es brutal, o sea a mí me regalan eso y me quedaría shock Una suscripción a Apple Music o a Spotify Una suscripción a Netflix, a HBO, a Disney Plus, a Amazon Prime, a Gidio Luego, no sé dónde meter esto así que voy a meterlo también porque es como una suscripción Una tarjeta regalada de su tatuador, ¿vale? O sea, a mí me regalan eso y estaría más feliz que una perdida Juegos de mesa temáticos En el FNAC vi el Cluedo de Juego de Tronos Shock Un pijama de su serie favorita o el merchandising de alguien que le guste Y mis favoritas, una entrada a un concierto Que ahora bueno, está el tema complicado pero sí que hay conciertos que se están planificando para el futuro O una entrada a un partido de fútbol Una camiseta de su partido de fútbol favorito Ahora vamos a pasar con la ropa moda, accesorios, todo eso Voy a hablar de lo que me gustaría a mí y algunas ideas más generales, ¿vale? Algo de lo que yo tengo mucha gana y que está muy de moda son las botas estas con cordones que son de tiro medio o más alto Tanto en negro como en blanco En blanco, brutales Luego, también están muy de moda los pantalones de dos colores Os voy a enseñar ahora porque me acabé de dar una bolsa y creo que hay unos Y me parecen brutales Mirad Esto, ¿vale? O sea, son brutales No me lo creo, que me... Que no se puede abrir Pantalones vaqueros con los bolsillos o algún tipo de decoración Puedes pintarlos tú mismo De Amazon te venden pues pinturas para tela Y pues compras los vaqueros, les pintas los bolsillos Hay un montón de ideas en Pinterest o si no en Subduet los tienen muy guays Una fragancia de Victoria's Secret que ahora mismo está a 7,90 y algo Me he cogido yo una para mí y para... Y mis compañeros de piso una cada una Así que echadme un vistazo y se los voy a dejar abajo Algo que no falla, un bralette Ropa interior bonita Eso siempre va a hacer falta Toallas desmaquillantes Esto es algo que quiero y que nunca ves el momento de comprarlo Pues... Está muy bien Además podéis mirar en Sephora porque hay también sets de baño, sets de maquillaje, cosas así Y tú puedes además poner el rango de precio que quieres que sea y te pone a partir ese precio para abajo Su colonia favorita, o sea esto no viene mal nunca, nunca Porque como suelen ser un poquitito más caras Te da rabia comprarla y empiezas a tirar menos y menos Y bueno pues es algo que está bien Pinta labios Si me dejáis recomendaros mis favoritos así más baratos son los Stay Matte de Maybelline Son una fucking maravilla Podéis pedirlos en Amazon o lo hay en cualquier sitio Y luego tengo este de MAC que es brutal Este es en el color Ruby Wow 707 Y es en rojo brutal, me encanta Una plancha del pelo de estas que son peine y se pasan así rápido O una de estas que te hacen el pelo como de león Yo la tengo y es muy guay Organizadores de maquillaje, tanto por ejemplo Este es el que yo tengo para los algodones que estoy utilizando de trípode Y luego compré esto en Ikea la sec... Uy perdón Este en Ikea que es de la sección de cubertería En verces para los cubiertos y va genial Los coleteros tampoco fallan Y luego una manta, un tijama calentito Una bata Es que es algo que además ahora en invierno pues se necesita y viene genial Y por último una mascarilla mona que me parece a mí que va para largo así que no sobran Vale, si es una persona a la que le gusta la organización En Tiger hay unos organizadores semanales y mensuales brutales Aunque también podéis encontrar seguramente por internet Rotos de colores o bolígrafos metálicos, me flipan Este plateado lo uso muchísimo Algún libro del que tenga ganas Yo me compraría por ejemplo uno de Rebeca Stor Sotimanti que no tengo El de Carlota Moon también me llama mucho la atención Y no sé, así en general cualquier libro que sea de amor misterio Bueno, a mí me vale casi cualquiera Así que podéis pensar en cuáles son sus influencers favoritos O sus temas favoritos O una saga del que no tenga todos los libros Diferentes libretitas, que una sea para los contactos Otra sea para organizarse Otra sea pues yo que sé Si tiene canal de Youtube para Youtube Para lo que sea Tampoco sobran Un organizador para el coche Os voy a dejar abajo el link en Amazon Porque yo no los conocía y están muy guays Básicamente pues son organizadores para el coche Y por último un corcho o chinchetas A mí me encanta Además si tienes habitación de X colores Podéis pintarlo con un spray Y comprar las chinchetas como juego también Siguiente, si le gusta el deporte Primero las cintas elásticas Para hacer pierna o glúteo Yo las compré y estoy muy contenta Porque además ahora que cerrar los gimnasios Son un más Luego existen unas cosas que se ponen en los tobillos Que son como bolsas Que son pesas para hacer pues eso también Pierna, glúteo Una comba Un bote de agua así muy cuco Que le ayude pues a motivarse Una asterilla Polvos pre-workout Que suelen ser pues de proteína O con un chute de energía Un reloj de deporte Tampoco está mal nunca Los hay en Amazon Son bastante baratitos Y por último Os voy a recomendar una página Que se llama Fabletics Que es donde yo compro todos mis conjuntos de deporte No está patrocinado ni nada Es a mí donde me gusta comprarlo Además te llegan a un punto pack Que tienes que pagar poco dinero Y te llegan en No sé si eran de 3 a 5 días O algo así Que la página es de Estados Unidos Pero supongo que habrán comprado aquí Un almacén o algo Si le gusta viajar Definitely me Lo primero es un mapa de esas de paredes Que se ponen Y que puedes ir tachando O poniendo chinchetas en los sitios de los que has viajado Puedes incluso Hacérselo tú mismo Yo conozco a una amiga A la que se lo regalaron Como recortando el corcho De ellos con los países Una maleta Un neceser pequeño Los botes para los líquidos Que son así pequeñitos Que los venden en todos sitios Un calendario personalizado Que también lo tienen en la página Que os comenté antes de las fotos Luego algún libro o alguna guía Yo tengo estos dos de Mola Viajar Que es que son brutales Son de Nueva York y de la Costa Oeste Y tienen cosas muy guays Pero bueno que hay un montón de guías de viajes De youtubers de viajes Que tendrán libros Yo a mí estoy muy contenta con estos Así que si sabéis que quieren hacer la Ruta 66 O cualquier cosa O les gustaría ir a Nueva York Estos son brutales y muy baratos Y son muy majos los chicos A mí me ayudaron con mi viaje a Nueva York Muchísimo Los cuadros estos que hay Que son marcos grandes Con la ciudad favorita Como con el mapa Bueno pues eso Podéis comprarlo ya hecho No sé cuál es la página Voy a intentar encontrarosla Y dejarosla abajo O bien imprimirla vosotros mismos Y encuadrar Y por último Los botes de agua micera Por ejemplo pequeñitos Tamaño de viaje O los sets estos de pasta de dientes Shampoos también tamaño viaje Están bastante bien Luego tres cosas que se me han ocurrido Que son si les gusta la fiesta Lo primero es el beer pong Yo lo he visto en el Tiger E Y la verdad que estaba muy bien Y muy barato Luego hay juegos en Amazon Típicos de cartas Que es que si vais a Amazon Hay muchísimos Tengo muchísimas ganas de uno O incluso podéis hacer vosotros Vuestro propio juego O papelitos de yo nunca Cosas así Regalárselo Y obviamente Ropa de fiesta A quien no le viene bien Estrenar un conjuntito Un sábado Ahora no se puede Pero pronto se podrá Yo lo sé Fotografía Lo primero es un trípode mono Que es básicamente Un trípode Que se puede enganchar En todos los sitios Un palo selfie Y luego yo Lo que tengo muchas ganas Y que está muy de moda Es una cámara desechable No son caras Y son brutales Porque quedan muy guay El rollo vintage No sé Tenerlas impresas Está muy bien Luego una cámara polaroid Y importante Recambios Si compras una cámara Por favor Compradla recambios Porque bueno Pues son 10 euros Que os cuesta más Y queda bien Porque sin recambios No haces nada Una tarjeta SD Siempre se agradece Sea de 32 gigas De 64 De 128 Ya depende de lo que os queráis Un mini ring light O incluso uno más grande Si grabáis videos para YouTube Pues uno más grande A mí creo que me costó 60 euros O algo así Y luego los pequeñitos Pues nada Costarán 15 Que para el móvil Viene genial Para hacer tiktoks Y ese tipo de cosas También para hacer tiktoks Por ejemplo Las fundas que se enganchan A la pared O a la ventana Ahí podéis sujetarlo En cualquier sitio Una batería Para la cámara Si es que tiene Dios Investigad cuál es su cámara Porque es algo Que hace mucha falta Y que nunca compras Y que si se te pierde Como me pasó a mí Hace nada Dos semanas Es una putadita Las luces leyes de atrás Que quedan muy bien En fotos Quedan muy bien en vídeo Incluso pues si es una persona A la que le gusta estar Y pasa mucho tiempo En su habitación Pues también queda muy bien Para tal ambiente Si es fotógrafo Bombas de humo Confetti Alguna sesión Con algún fotógrafo Si le gusta Pues que le hagan fotos Vamos a la penúltima Categoría ya Y es la de tecnología Bajas contra luz de azul Que es la que desprenden Dispositivos móviles O ordenadores Y que si tienen problemas En la vista Quizás deberíais de Investigar un poco más Pero si no Pues están muy bien Si pasa mucho tiempo Frente a una pantalla Que ahora con el telecola Y todo Es probable Si pasa mucho tiempo sentado Como ya hemos dicho Un cojín de estos Que se pone en la silla También está muy bien Que tiene la forma de la espalda Un sujetador del móvil Y una funda para el móvil Una funda para su ordenador Tanto estas que son como De viaje más de tela Como una Por ejemplo Como esta transparente Y por último Se me ocurre Un Chromecast Que si no tienes Un Smart TV Con esto Que cuesta nada 20 euros No sé cuánto cuesta Pero no mucho Pues convertir tu tele En Smart TV Básicamente Conectarla al móvil A Youtube A Netflix Etcétera Y por último Algo que sobre todo Si están independizados Seguro que van a necesitar Y porque nunca lo compras Pero es algo que se agradece Vamos a la sección De comida Y una gofrera Una sanguichera Una palomitera Se llama palomiteras También está muy bien Si le gusta cocinar Un molde para tartas De estos que se quitan Os dejaré una foto por aquí Un libro de recetas De algún experto O de alguien que le guste Y por último Algún tipo de moldes Por ejemplo Los hay para Cupcakes y magdalenas Que son de silicona Y no se gastan Y bueno chicos Hasta aquí Mis ideas No sé cuántas han sido Yo creo que rondan A las 110 Por ahí Espero daros alguna idea Yo la verdad que es que También tenéis que ver Qué tipo de persona es Y pensar en qué le gusta Pero aquí vamos Yo creo que hay Para todo el mundo Así que nada Espero que os haya gustado Comentadme qué pedís vosotros Para Reyes Y nos vemos el sábado En un vídeo muy muy guay Os adoro Algo de seguirme En redes sociales Que no lo he dicho Y nada Para que eso Que no lo he dicho